Sabiendo que el logaritmo de K este es muy típico, sabiendo que el logaritmo de un número es otro número, 14,4 en este caso, calcula el logaritmo de K partido 100. Este está muy bien para repasar las propiedades de los logaritmos. Una división se puede expresar como una recta. Esto sería logaritmo de K menos logaritmo de 100. ¿Lo ves? Lo vea, ¿no? Que una división se puede expresar como una recta. ¿Vale? Logaritmo de K me dicen que es 14,4 y ahora el logaritmo en base 10 de 100, ¿cuánto es? ¿A qué número tengo que elevar 10 para que me dé 100? ¿Cómo? Dilo. ¿A qué número tienes que elevar 10 para que te dé 100? A 2. A 2. ¿Por qué dudas? Vamos a ver. Logaritmo de 0,1 por K al cuadrado. Esto sería lo mismo que el logaritmo de 0,1 más el logaritmo de K al cuadrado. ¿Vale? Ahora, el logaritmo de 0,1 ¿cuánto es? Recuerda que 0,1 es 1 partido 10. Y 1 partido 10 es 10 elevado a menos 1. Entonces, el logaritmo de 0,1 ¿cuál sería? ¿1 partido 10? No, menos 1. El logaritmo, si no tiene nada, es de base 10. ¿Vale? Sí. Entonces, lo que me está preguntando es ¿a qué número tengo que elevar 10 para que me dé 0,1? Es a menos 1. 10 elevado a menos 1 es 1 partido 10 que es 0,1. ¿Vale? Sí. Vale. Pues entonces esto sería menos 1. Y ahora, el logaritmo de K al cuadrado, por las propiedades de los logaritmos, el 2 lo puedo sacar fuera, ¿sí o no? Sí. Y el logaritmo de K es 14,4. Y ya lo quedé. ¿Vale? One moment, please. Venga. Logaritmo. Raíz cúbica de 1 partido K. ¿Qué hago con eso? ¿Me lo como con papa o qué? Tú tienes que recordar que esto se podría escribir también así. Pues yo las raíces no me gustan. Entonces yo las convierto en potencia. ¿Te suena o no? ¿Ven? Y la potencia la puedo sacar. Porque yo lo valgo. Y ahora, ¿y ahora qué hago con el 1 partido K? ¿Me lo como con papa o qué? Pues una división es como una recta. Esto sería logaritmo de 1 menos logaritmo de K. ¿Vale? Logaritmo de 1, ¿cuánto vale? Logaritmo de 1 siempre es 0. ¿Por qué? Porque 10 elevado a 0 es 1. Cualquier número elevado a 0 es 1. ¿Vale? Y logaritmo de K me dicen que vale 14,4. Y vamos con tu amigo en número E. ¿Vale? Dice, sabiendo que el logaritmo neperiano de K es 0,45, calcula el valor de logaritmo neperiano de K partido E. Pues esto que sería una recta, ¿no? Logaritmo neperiano de K menos logaritmo neperiano de E. Logaritmo neperiano de K es 0,45 y logaritmo neperiano de E, ¿cuánto es? ¿Para allá? ¿Te ha mandado a tierra? Logaritmo neperiano de E, ¿cuánto es? Vale. El logaritmo neperiano es lo mismo que pone logaritmo en base E. Entonces, si yo pongo logaritmo neperiano de E, estoy poniendo logaritmo en base E de E. ¿A qué número tengo que elevar E para que me dé E? ¿Eh? A 1, pues ya está. La gente no sabe lo que es el número E. Y está en todos lados metidos, está en todos lados. Logaritmo neperiano de raíz cúbica de K. ¿Qué hago con la raíz cúbica? ¿Eh? Yo prefiero ponerlo en forma potencia y cegarlo fuera. Hay que una regla que es automática que le pones 3 y ya está. Pero bueno, como sabes lo que vale logaritmo neperiano de K, ya está. Eso ni lo voy a poner. Y luego ya me queda el último. Logaritmo neperiano de A al cuadrado partido K. Que sería logaritmo neperiano de A al cuadrado menos logaritmo neperiano de K. Logaritmo neperiano de A al cuadrado, el 2 lo puedo sacar fuera. Logaritmo neperiano de E menos logaritmo neperiano de K. ¿Cuánto vale el logaritmo neperiano de E? Uno. ¿Que cuánto vale el logaritmo neperiano de E? Uno menos logaritmo neperiano de K que me lo dan. Pues quiero que me haga todo esto ejercicio otra vez. ¿Te lo saco o no te lo saco? Gracias. Gracias. Gracias.